Según yo ya estamos transmitiendo un video, ya estamos a la ida. ¿Sí? ¿No te parece? ¿No te parece? A ver, es como que se retrasa... Aquí está ella. ¿Sí? Nada más bajen el volumen, para que no se dice... ¿Se lo pongo en silencio? Sí, porque no necesitas escucharlo, nada más ver los comentarios. ¿Van a ser los comentarios? ¿Van a ser los comentarios? Bueno, pues estamos transmitiendo en vivo desde el Instituto Jalisciencia de Salud Mental, Planta Baja, Consultorio 8, Zapopan, Jalisco, México, Planeta Tierra, Galaxia Vía Láctea, Universo Conocido. ¿No vamos a hablar sobre qué? ¡Yay! Bueno... Entonces, como ya les había comentado, pueden participar, pueden interrumpirme. El chiste es que si algo no queda claro, pues pregunten, aquí lo platicamos. Y si yo no se los puedo contestar, pues alguien más de los asistentes puede también apoyar. ¿Verdad, Emanuel? Sí, claro. Vamos también, también, de los comentarios que estén haciendo en línea. Entonces, los que estén siguiéndonos a través de la red, pues pueden mandar sus comentarios. De aquí, Emanuel, me voy a leer para poder dar una retroalimentación. Entonces, vamos a hablar de un libro muy interesante, publicado aquí en México por Editorial Pai 2, porque originalmente se escribió en italiano, que se llama Paradoja y Contraparadoja de una psiquiatra que, en mi opinión, y la de muchos, pues era una genia. Era médico, psiquiatra, al principio psicoanalista, y que se interesó mucho por la anorexia. La anorexia tiene algo como entidad psicopatológica que genera un apasionamiento de algunas personas, ¿no? No nada más la anorexia, la anorexia está apasionada en su problema, sino también el médico que la va a tratar, porque sí requiere ese nivel de pasión. Hay un autor que dice que la anorexia se enfrasca en una lucha cuerpo a cuerpo contra ella misma hasta que logra vencer el hambre y orgullosa exhibe su victoria en carne propia. Por eso es que a muchos médicos, a muchos psiquiatras, no les gustan nuestras acciones alimentarias porque pareciera una lucha frontal contra un problema muy complicado. Porque incluso los mismos padres de familia, cuando sus hijos se niegan a comer, se dan cuenta que es prácticamente imposible hacer que una criaturita ingiera un bocado de comida. Yo leí este libro para dar una clase cuando era reciente de paedosiquiatría y pensé que era algo muy sencillo porque iba a hablar sobre las paradojas y entonces decidí comprar el libro de paradoja y contra paradoja y resulta que lo leí una vez y no le entendí casi nada. Lo leí dos veces y más o menos le agarré el rollo. Lo leí tres veces y ya más o menos empecé a captar algo para poder yo dar mi clase. Pero aún así, después de una tercera lectura de paradoja y contra paradoja, aún así me daba cuenta que no entendía muchas cosas. Ya después comprendí, porque esto fue antes de hacer la maestría en terapia familiar, ya después comprendí que en realidad sí se requieren bases epistemológicas para poder entender esta obra en toda su complejidad. Yo recomendaría, aunque nos vamos a hacer ahorita, porque vamos a tratar de darlo digerido, que si alguien se quiere empatar... Había cuatro personas... Desde ayer hay problemas en YouTube para entrar. Sí, de hecho sí es cierto. Yo creo que es más problemas de AT&T o de... Ya, ya lo volvieron. ¿Sí? Ya lo volvieron. Ajá. Sí, entonces hablar del pensamiento psiquiátrico. Le recomiendo un libro, como digo un libro, un artículo muy bueno de Topper, que se llama hispanofonía y difusión de la ciencia. Si ustedes ponen en Google hispanofonía y difusión de la ciencia, ahí aparece este artículo, le recomiendo su lectura. Pero no me quiero desviar mucho. ¿Tú quieres comentar algo sobre esto de la psiquiatría y el pensamiento psiquiátrico? No, perdí, te quiero ver. Ajá. Bueno, esto está basado en un libro que a mí me gusta mucho, de Lynn Hoffman, que se llama Fundamentos de la Terapia Familiar. ¿Tú conoces el libro, no? Sí. Es una maravilla. Es un libro, yo diría que es un libro de historia de la terapia familiar, pero que va explicando el desarrollo de los modelos, lo que hacían sus autores, está lleno de anécdotas. Es un libro que a mí me gusta de humor mucho. Yo lo llevé, y tiene también su humor, ¿no? Muchos terapias familiares tienen un sentido de humor muy particular, ¿no? Yo creo que el que rompe el récord es Jay Hailey, y más en un libro que el título no tiene mucho que ver con el contenido. El libro se llama Tácticas del Poder de Jesucristo, porque ese es un ensayo que él escribe, que yo creo que es el peor ensayo. Yo leí una vez y ya no lo volví a leer, no me interesó. Pero en ese libro de Tácticas del Poder de Jesucristo viene un ensayo que se llama El arte de fracasar como terapeuta, con un sentido de humor muy divertido de Jay Hailey. El arte de ser esquizofrénico y cómo contraer un matrimonio infernal. Pues alguien está interesado, los que no se han casado aún, y quizás yo quiero tener un matrimonio infernal y quiero tenerlo bien y seguir paso por paso. Ahí está esa obra de Jay Hailey, porque Jay Hailey dice, pues hay muchos manuales de cómo tener un buen matrimonio y todo, pero nadie ha escrito, si alguien quiere tener un matrimonio infernal, por dónde empiezo, cuál es el primer paso, el segundo, ¿no? Ahí te va explicando, te va llevando de la mano. Una pregunta. Rafael Hernández Rodríguez le dice, buenas noches, ¿dónde se puede contactar con usted? Es para mi gastro, que estamos en Zalapa. ¿Dónde me pueden contactar a mí? Bueno, la información de contactos está en mi página de internet, fightopsiquiatra.com O basta con poner mi nombre Mauricio Leje en Google y ahí aparecen muchos contactos. Pero una pregunta sobre la clase. Vamos a ver la clase. Ajá. Ahora, si me quieren contactar por la terapia familiar aquí no se va a poder. No, por lo tanto. Este. Bueno, en 1968 en la ciudad del grupo de Bates incursaron el océano y arraigaron en tierra italiana. En el 68 pasaron dos cosas, ¿no? El locamos de recordar, la matanza del platelolco. Y en el 68 también la psiquiatría empieza a tener como más fuerza en Estados Unidos y se publica el DSM-2. El DSM-2 es del 68. Yo tengo una versión en inglés, no sé siquiera si había una versión en español porque todavía no agarraba mucha fuerza. Ya para ahí, por ahí de los 80 que está el DSM-3 y empieza a producirse en español. Los asociados de Milán, incluidos por el grupo de Palo Alto, que era el grupo donde estaba Gregory Bateson, J. Haley, Vazlavik, evolucionaron en otra dirección creando una forma lo bastante distinta para ser considerada una escuela por méritos propios. Que de hecho en el Instituto de Zapopan se habla como del modelo de Palo Alto. Y en el Instituto Bateson generalmente decimos que el modelo de Milán es el más sistémico de todos los modelos porque es el que toma la epistemología y lo convierte en técnicas. Otros terapéutas familiares le meten un molde, le meten inventiva, pero no encuentra uno una base epistemológica tan fuerte como la que encuentras con estos señores. Entonces, porque también hay que recordar que las primeras investigaciones que se hacen, que dieron origen a la terapia familiar, eran investigaciones que no tenían la finalidad de ayudar a nadie, o sea, no quieren ayudar a la gente. Por ejemplo, cuando Gregory Bateson empieza a estudiar familias de esquizofránicos, él no tenía la más mínima intención de ayudar a las familias de esquizofránicos por la simple y sencilla razón de que él era antropólogo. Es decir, cuando tú eres antropólogo no quieres ayudar a una comunidad, tú quieres describirla, estudiarla, que otros conozcan cómo se desenvuelve, cuáles son las pautas que tienen. Ese era el interés de Gregory Bateson. Igual, lo mismo Bertalanfi, cuando publica la teoría General de Sistemas, no tenía interés de ayudar a ningún ser humano. Pero una generación de terapeutas como Jay Hayley, Salvador Minuchin, pues se empiezan a decir, bueno, a ver, lo que ha descubierto Bateson, lo que dice Bob Bertalanfi, vamos a tomar eso que nos ha permitido entender a las familias y convertirlo en técnicas. Y yo creo que quien hizo mejor esa chamba fue el grupo de Milán. Otros obviamente se habían adentrado en la obra de Bateson, pensaban sistémicamente y diseñaban las técnicas, pero esto es lo más aterrizado que existe. Ahora, si decimos que el modelo de Milán es el más sistémico de todos, pues también podríamos encontrar el modelo menos sistémico de todos, que a mi parecer es la terapia narrativa, creo que es la menos sistémica. Bueno, aquí sí que sea mala, a mí no me gusta mucho, pero creo que es la que está menos arraigada al pensamiento sistémico. Y bueno, vamos a empezar por comentar el tema de las paradojas, porque la palabra paradoja se puede interpretar de diferentes maneras. Una manera muy sencilla de comprenderla es que simplemente nos habla de una contradicción o de una incongruencia. Y nosotros nos tocamos con que la demanda de atención es una paradoja. Y esto también lo describe el signo Freud, porque él muestra que el paciente viene con un mensaje que es doble. Te dice, ayúdame, pero no me ayudes. Porque cuando Freud se enfrenta a la resistencia, y de hecho tiene hasta un mensaje que se llama el acte de trabajar con la resistencia, pues entonces se das cuenta de que el paciente también tiene una paradoja, ¿no? Tú dime qué hacer o dame una recomendación. Y resulta que haces algo y te topas con esa resistencia. Aunque no quise hablar mucho de resistencia porque en el pensamiento sistémico el concepto de resistencia no le damos mucha importancia, ¿verdad? O sí. Prácticamente nunca hablamos de la resistencia. Los terapeutas familiares. No. Pero, por ejemplo, cuando hablas de contradicciones, me viene a la mente también el concepto de ambivalencia. Que después los terapeutas posmodernos hablan mucho de, en vez de que, de mensajes contradictorios es, de que la familia o los miembros de la familia son ambivalentes. Ajá. Y esta ambivalencia los hace ir de un extremo a otro y los hace parecer extraños, contradictorios, locos. Sí, pero en realidad la ambivalencia es un fenómeno muy natural. Sí, claro. ¿Saben que yo creo que voy a volverte un poco? Esto para que se acuerde la idea. Aunque la pantalla esté bailando. Por lo que estamos en la orden del término de ambivalencia. Fíjate, el término ambivalencia lo apuña Eugen Bleuler y lo publica en 1911 en un libro que se titula La demencia percusa, el grupo de las esquizofrenias. Y muchas de las características que él estudia en los esquizofránicos él también los encuentra en personas normales. Incluso ahí describe el autismo como un rasgo del esquizofránico y también habla de que los poetas tienen algo de autismo. Pero esa ambivalencia que Bleuler describe en los esquizofránicos también es como un doble vínculo. Que es interesante porque, ahorita lo vamos a ver, en el 56, Gregory Bison, cuando publica sus trabajos sobre la esquizofrenia, pues él ya empezó a dar el doble vínculo que son pautas de comunicación contradictorias que tienen las familias de estos pacientes. Pero también lo cierto es que la esquizofrenia por sí misma hace su aparición generando también una especie de paradoja o doble mensaje porque la esquizofrenia te puede generar al mismo tiempo terror y al mismo tiempo fascinación. Porque la locura te puede aterrar y te puede activar mecanismos de huida, pero también te puede fascinar desde el punto de vista científico. Yo creo que los psiquiatras hemos estado atrapados en ese doble vínculo de la esquizofrenia. Sí reconocemos que nos sentimos ese terror y al mismo tiempo esa fascinación por un cerebro enfermo que alucina, que te ríes. Yo creo que para mí lo que es de mucho valor en el estudio de la psiquiatría es que el cerebro te muestra sus maravillas cuando está enfermo. Por un cerebro sano te das cuenta que hace menos cosas, ¿no? Y un cerebro me resulta que hace más chamba que es interesante, ¿no? Incluso cosas que parecen hasta como sobrenaturales. Pero fíjense, esta frase me gusta mucho que prácticamente aunque yo sea terapeuta sistémico pues no puedo evitar citar a Freud, ¿no? Está tomado del caso Dora y dice el propósito del enfermo de abandonar la enfermedad no es ni tan cabal ni tan serio. Nuevamente la paradoja que te presenta el paciente. Te pide ayuda, quiere cambiar, quiere mejorar y te topas con eso. Ahora, ¿qué son las contraparadojas? Las contraparadojas son la respuesta que tiene el equipo terapéutico o el terapeuta ante la paradoja que le plantea el paciente. Esto está tomado del libro de Lynn Hoffman de Fundamentos de Terapia Familiar y bueno, aquí lo que hace en este esquema es mostrar lo que es la paradoja familiar. Hay un mensaje abierto en la familia que lo pone con la letra C que es el mensaje abierto del cambio. La familia viene al terapeuta porque supuestamente quiere cambiar. Porque ningún terapeuta familiar se enfrenta con una familia que se siente alrededor de él y diga, no, nosotros no queremos cambiar y nosotros venimos porque no queremos cambiar. No, en realidad el mensaje abierto es el cambio pero conforme el terapeuta empieza a trabajar se da cuenta que la familia tiene un mensaje encubierto que es el no hay cambio. Las intervenciones que tú hagas sí pueden tener crisis al sistema pero la homeostasis tiende a predominar en este tipo de familias y entonces nos enfrentamos a un mensaje encubierto del no cambio. Y la contraparadoja del equipo que esto lo vamos a tener cuando cuando vemos cómo reaccionaba el grupo de Milán es que el mensaje abierto es no hay cambio. Es decir, el terapeuta le pide a la familia o al paciente que no cambie, que se esfuerce por no cambiar al menos para la siguiente sesión. Pero el mensaje encubierto es que se hayan cambios. ¿No? ¿Tú quieres comentar algo? Sí, quiero comentar algo del público Ixel Ochoa dice Muy buenas noches, doctor. Me acaban de diagnosticar a mi hijo de nueve años con el espectro de autismo. Me gustaría que me explicara qué es, lo que significa. Muchas gracias. Desde ETAGP. Bueno, gracias por el comentario pero no tiene que ver con esta plaza. ¿Podría ser que no lo comentó? Sí, sí, sí. O sea, en esto... ¿O que lo compartas un...? Hay videos en el canal de YouTube sobre el espectro autista. Puede ver los videos o puede también comentarlos y cuando comenta alguien algo a mi vida me llega una notificación y yo lo contesto. De todo, yo le hago checos comentarios ahí se quedan y ya le mandan información. Porque ahorita no sabíamos del tema. ¿No? Ha habido preguntas de terapia familiar Estoy viendo. Otro modelo de vida. Esa es una animación. Bueno, entonces, la contraparadoja es la respuesta del equipo terapéutico a la paradoja familiar, ¿no? Que, de hecho, el doble vínculo es una paradoja. Un doble vínculo es una contradicción. Es un mensaje a un nivel que pide una cosa y luego otro mensaje que lo contradice. Y los mejores terapeutas, de acuerdo a Gregory Bates, los que tenían más capacidad de maniobra eran terapeutas paradójicos. Eran terapeutas que generaban dobles vínculos terapéuticos. Que es interesante porque en el 56, cuando Gregory Bates publica su trabajo hace una teoría de la esquizofrania, él dice que una psicoanalista, que fue la esposa de Leigh Fromm, Frida Fromm Reimann, que ella utilizaba el doble vínculo terapéutico para atrapar a sus pacientes. Que ahorita lo vamos a ver. Minucci también era muy paradójico y utilizaba un doble vínculo terapéutico, aunque no lo declaraba así. Él decía, el terapeuta es amigo en lo manifiesto y adversario por debajo de la superficie. Entonces el terapeuta te da la mano, te pasa, es muy atento, te escucha con mucho interés, pero puede hacer comentarios o puede hacer cosas o generar intensidad que sea muy incómodo para la familia. Y Minucci decía que él había aprendido a sentirse cómodo con la incomodidad que él generaba. Y que se sentía cómodo presionando a las familias y a la vez y quedándose presionado por ellas. Porque si hay una tensión, los que han notado conmigo aquí en el consultorio cuando hemos hecho intervenciones, si se siente esa tensión que va flotando en el aire. Eso te da también algo de adrenalina y ya después hasta lo buscas. ¿Te recuerdas eso, no? Sí. Que cuando yo no siento esa tensión en una intervención familiar, me empiezo a preocupar porque pienso que estoy perdiendo capacidad de maniobra. Ahora, ¿por qué la familia se resiste al cambio? Y aquí estoy hablando de una manera muy lineal, es muy psicoanalítico. Pero se viene para eso y se pregunta, ¿es posible que la cohesión del grupo exija la presencia de un paciente? Que hay un capítulo de la serie de ALF donde ALF empieza a cambiar y Kate, creo que se llamaba la madre de familia. ¿Se llamaba Kate? De hecho hay un video en el canal sobre las paredes y meto pedacitos de la serie de ALF, empieza a ya no encontrar cuál era su función porque ella era la que estaba al cliente del extraterrestre y limpiaba todo el tiradero que hacía, ¿no? Y esa era como su función, no es un nicho ecológico y cuando ALF empieza a cambiar y ALF prepara el desayuno y no hace tiradero, Kate como que se llamaba a mí, ¿qué sigue, no? Y entonces ahí se ve en ese capítulo como Kate sutilmente empieza a ser o empieza a incitar ALF para que vuelva a ser el viejo ALF de siempre para ella poder mantener su rol. Eso es muy interesante. Eso lo dice Jovan. Prescribir el síntoma fue considerado como una forma de intervención paradójica y empleado por primera vez por miembros del grupo de Bayson en varios escritos que describían tanto las paradojas que las personas imponían unas a otras como las que el terapeuta inventaba para combatirlas. De hecho, un terapeuta familiar es una persona muy inventiva, tiene que tener creatividad y espontaneidad. Aunque claro que la espontaneidad no se puede pedir ni se puede presionar, ¿no? Porque también si un profesor de terapia familiar le dijera a un alumno es que trate de ser lo más espontáneo posible, esfuérzate por ser espontáneo, o sea espontáneo, lo metes también en una paradoja, ¿no? Porque te robas la espontaneidad. Yo a veces uso esa indicación para un poco librarme de preguntas complicadas que a veces nos dicen los pacientes y que también tienen su paradoja. Por ejemplo, algo que es muy común que nos pregunten los pacientes, sobre todo familiares, de pacientes hospitalizados. Por ejemplo, llega un paciente, se hospitaliza y al salir en el alta la familia le pregunta al médico o al psicólogo. Esa pregunta es muy, muy común. La pregunta es, ¿cómo debemos de tratarlo? Eso es muy interesante porque esta pregunta es una pregunta muy general, muy, muy general, ¿no? Y si tú dices, bueno, a ver, voy a usar toda la lógica para responderla, pregunta general, respuesta general, entonces tú dirías, ¿cómo debemos de tratarlo? Bien. ¿Ya? ¿No? Pregunta general, respuesta general, pero si observas la reacción de la familia te das cuenta que no los dejaste satisfechos, sino que más bien el mensaje de ellos es, damos una pregunta general pero denos una respuesta específica porque ahí hay una ruptura de la lógica, ¿no? Entonces yo generalmente lo que hago es que como me siento en un doble vínculo porque te hacen una pregunta general esperando una respuesta específica y les digo sean espontáneos. También los meto en una paradoja a ellos porque, este, pues dicen, bueno, vamos a ser espontáneos pero tampoco lo van a poder hacer, ¿no? Pero es la manera como me defiendo, porque uno tiene que tener sus defensas porque si no te atrapan, ¿no? Oye, la respuesta es, ¿claro y directo? ¿Cómo debo tratarlos? ¿La mejor manera de tratarlos de manera clara y directa? Yo generalmente digo sean confusos. Esfuércense. El mensaje lógico sería claro y directo, ¿no? Porque precisamente, bueno, eso lo digo un poco... Sí, a lo mejor uno lo diría en otra clase, o uno lo diría en otro contexto, pero en realidad la aportación del grupo de Milán es no le vas a apostar a la lógica ni a la cordura. Le vas a apostar a lo irracional, a la locura, a lo que no tiene lógica por la simple y sencilla razón de que eso es lo que tiene más fuerza en el sistema. O sea, lo que tiene menos fuerza, pues es la cordura. ¿Por qué te vas a aliar con la cordura? Mejor alíate con la locura. Aprende a manejar la locura y de esa manera puedes generar cambios en los sistemas, ¿no? Que hay hasta toda una obra de este señor que era amigo de Lutero, que escribió Elogio a la locura del año de Rotterdam. Es muy interesante el libro, ¿eh? Es todo un libro donde habla del elogio a la locura y también habla de aspectos psiquiátricos muy interesantes y tiene un paralelismo también con el libro de Proverbios de Reza Román, porque el libro de Proverbios en muchos pasajes habla de la sabiduría y el elogio a la sabiduría. Se me hace que son contrastes muy interesantes entre el libro de Proverbios de Reza Román y el elogio a la locura de Erasmo de Rotterdam. Ahora, se ha hablado mucho de las paradojas como técnicas de los terapeutas familiares, pero lo cierto es que el primero que las empezó a utilizar fue Víctor Frankl al empezar a diseñar estrategias para la logoterapia. Fue el primero que las empezó a usar. Él prescribía el síntoma, ¿no? Si él le llegaba a un paciente que sudaba mucho, él le decía, bueno, ahora usted va a salir de su casa y le va a mostrar al mundo todo lo que puede sudar, ¿no? Va a sudar 20 litros, pero se va a esforzar por sudar. Y resulta que regresaban a la siguiente cita y pues decían, no, pues ya no supo, ya se me quitó la sudoración, ¿no? O algunas fobias o diferentes condiciones. Cuando él hace la prescripción del síntoma parecía que lograba la extinción del mismo. Pero, una pregunta, si se extingue la demanda que tiene el paciente o la persona, o sea que va a tratarse específicamente por algo, si se logra extinguir, ¿cómo se le da seguimiento? Puedes dar una alta en la segunda cita, con la cita abierta. Si tú ya resolviste el problema, o sea, si un paciente dice, yo vengo por esto, y eso se quita en la segunda, ¿verdad? Y prescribes una recaída. Ajá, depende de cuánto quieras que dure el proceso, ¿no? Pero, eh, pero podrías tú darle la alta y pensar que a lo mejor va a haber una recaída y que él podría regresar. De esa manera no tienes capacidad de maniobra sobre el sistema, porque cuando regreses a Isabel ya decía yo que va a haber una recaída, pero es buena señal, ¿no? Porque eso quiere decir que hay que trabajar en otras cosas. Pues yo generalmente, si el problema A se resuelve en la consulta 2, lo doy de alta porque venían por el problema A, si busco un problema B, o un problema C, o un problema D, nunca termino con ningún ser humano jamás. Y entonces, este, ahí llegaría yo a un análisis interminable, ¿no? Que se le llamaba, fue, y al final de su vida escribí un ensayo que se llama análisis terminable o interminable. Y la terapia bebé, precisamente he logrado ser bebé porque se fijan metas muy, muy bien definidas, donde al paciente le queda muy claro cuándo llegó a eso. Y al se le pide al paciente que no cambie en un contexto que se había esperado que se le ayudara a cambiar, eso es interesantísimo, ¿no? Yo creo que prácticamente los terapeutas familiares son los pocos profesionales que prescriben síntomas. O que de repente sorprende a un paciente porque le pides que sí la... Y bueno, en casos de TOC, este... O por ejemplo, en casos de miedo a volar, ¿no? Yo estaba platicando con una amiga y estaba recordando lo que decía García Márquez, de que García Márquez sufría muchísimo cuando él iba en un avión, él pensaba que se iba a caer siempre. Entonces García Márquez iba muy tenso y él decía que durante todo el vuelo él sostenía su silla así, la iban cargando para ayudar al avión a mantenerse en el aire. Entonces todo el vuelo iba así, ¿no? Y si iba un niño corriendo en el pasillo al baño del avión, él pensaba que se iba a desestabilizar y que se podían estrellar. Entonces, por ejemplo, yo le podía decir a un paciente, dos semanas antes del vuelo se va a cerrar media hora en su habitación y va a sentir ese miedo, lo va a sentir, lo va a vivir bien más. Usted va a sentir como si el avión va cayendo, ¿no? Y usted sabe que su muerte es inminente. Y pudiera ser que ya después de cuatro o cinco días te digan usted, no, ya me dio para que ir a hacer la tarea. Y bueno, ¿y qué pasó con el avión? Sí, ya me subí, ya no sentí nada, ¿no? Entonces el síntoma, porque tú mismo lo provocaste, ¿no? Un poco como drenar un absceso. Ese es el artículo que publicó Gregory Bateson en el 56, se hace una teoría de la esquizofaña donde se habla sobre el doble vínculo. No nada más es una obra clave en el pensamiento sistémico, sino que para mí este artículo es el acta de nacimiento de la terapia familiar. Antes de esta investigación prácticamente lo que se hace de terapia familiar era nada. Pero esta investigación que se publicó en el 56 se empieza a trabajar, o se empieza el trabajo de campo en el 52, que el 1852 fue un año muy interesante para la psiquiatría, porque justo en el 52, Jean Delet introduce la clorpromacina en el hospital de Santana de París, y resulta que tiene resultados sorprendentes. Entonces la clorpromacina a los psicóticos estaban asilados en esa institución, y resulta que los delirios se iban atenuando, ya no tenían alucinaciones, y los esquizofránicos podían regresar a su casa. Entonces es interesantísimo cómo en el 52 hay dos grandes revoluciones. Una era la revolución epistemológica, en donde Gregory Bateson estaba encontrando pautas en familias de esquizofránicos, y una revolución farmacológica donde este señor, que creo que fue nominado al Nobel, había encontrado una molécula que por primera vez en la historia de la humanidad era capaz de tener varios síntomas psicóticos, y realmente un esquizofránico abandonara las salas de entrenamiento y regresara a su casa. Que pasó algo interesante, porque aunque siempre fue una revolución en la psicofarmacología, pues resulta que los pacientes iban con la clorpromacina en su casa, y luego después regresaban peor al hospital, entonces no sabían qué era lo que pasaba, pero Gregory Bateson ya lo estaba empezando a entender, algo pasaba en la familia que enfermaba al esquizofránico. Y también otros autores hablaban de la emoción expresada en las familias de los pacientes con esquizofránica que tienen que ver con su sobreinvolupamiento emocional, altos niveles de crítica y hostilidad. Bueno, ¿cómo es el tiempo que les son? 9-12. 9-12. Bueno, vamos a hablar nada más de cómo se establece un doble vínculo para que nos quede claro esto que es como lo más básico para entender la obra de Bateson. En el nivel verbal se da una indicación, en el segundo nivel casi siempre no verbal, dicha indicación es descalificada, al mismo tiempo se agrega al mensaje que está prohibido hacer comentarios sobre la incongruencia de los dos niveles, que te lo vamos a explicar, y 4- está prohibido dejar el campo. Es decir, dentro de la confusión que te genera el doble vínculo, tú te quedas atrapado y resulta difícil que puedas escapar de una pauta de comunicación así. Ahora, como el doble vínculo se describe de papás hacia hijos, pues también los niños no pueden escapar de la comunicación con sus papás, ¿no? Por ejemplo, este es algo que cita luego Bateson en este artículo, es una mamá que está como medio enojada, medio cansada, y le dice al niño, vete a la cama, estás muy cansado y quiero que descanses, ¿no? Pero se lo dice enojada. Esta frase en apariencia cariñosa tiene como finalidad negar un sentimiento que podría verbalizarse así. Sal de mi vista porque estoy harta de ti. Entonces, hay un mensaje a nivel verbal donde la mamá se preocupa porque el niño descanse, pero el niño realmente está percibiendo que en el lenguaje no verbal la mamá le está diciendo que está harta y que quiere que el niño se aparte de su vista. Pero algo curioso, si nosotros tuviéramos videograbaciones sobre estos doble vínculos en familias, sería extremadamente raro que el niño le dijera a la mamá, oye mamá, ¿por qué me dices una cosa a nivel verbal y yo siento como que más bien me estás rechazando hasta que me estás atacando? Entonces, estoy confundido. ¿No podía ser más clara? Aunque eso sí podemos hacer con nuestros jefes inmediatos, ¿eh? Son todos sentidos los doble vínculos. Pero el niño no tiene esa capacidad. A lo mejor Gregory Bateson de niños y lo dijo. Ya fue el único ser humano en el planeta. Ah, no, que Franz Kafka también lo dijo. Luego lo vamos a platicar en la carta al padre. Hay una parte donde él sí logra hacer ese como desglose de la paradoja, ¿no? Pero el niño generalmente no lo hace. Entonces el niño se queda confundido. A ver, me está atacando, me quiere. Así es cuando una mamá quiere a su hijo, te sientes atacado. Y entonces dice Mara Selvini que ese doble vínculo genera un sentimiento de alarma en los niños. Y ese sentimiento de alarma crónico constante, por supuesto que va a activar genes cuales que se pueden atrasar un auriculado de todo lo que quieras y gustes, ¿no? Vivir así no es muy bueno para la salud mental. Y dice que la conversión del doble vínculo y de sus aspectos comunicacionales puede llevar a innovaciones en la técnica terapéutica. Y es difícil pensar cuáles pueden ser esas innovaciones. Él nada más dijo, soy un antropólogo, eso es interesante. Ustedes son terapeutas, a ver qué hacen con esto. Estamos en 1956, pues váyanle chambeando, ¿no? Y yo creo que el grupo de Milán fue el que más pudo aterrizar el pensamiento de Beysa. Y eso es lo que les comentaba de Minucci en el doble vínculo terapéutico. La relación entre los terapeutas y la familia es de amigos en lo manifiesto, pero adversarios por debajo de la superficie. Por eso es que el terapeuta es como un pequeño actor. De hecho, Carl Wittacher tiene un libro muy interesante que le recomiendo que se llama Meditaciones nocturnas de un terapeuta familiar, donde él dice que el trabajo del terapeuta es como ser un actor, ¿no? Porque interpretas muchos papeles, puedes ser muy cercano, muy empático, puedes ser desafiante, puedes ser hostil. Interpretas múltiples y variados papeles. De hecho, puede ser hasta un dramaturgo al pedirles que signifiquen algo. De hecho, en una entrevista, Minucci confiesa que si él no hubiera sido terapeuta familiar, hubiera sido dramaturgo, hubiera escrito obras de teatro, y de hecho escribió una anorexica que sí existió, Ellen West. Y sobre el teatro se representó, me parece, en Nueva York en la década de los 80. Y sobre el teatro, si ustedes la quieren conseguir, está escrita en un libro que se llama Caleidoscopio familiar. Pero bueno, vamos a dejarla hasta aquí, porque ya llevamos casi una hora. ¿Hay más comentarios? ¿No? ¿No? ¿O descalificaciones? ¿No? ¿Tiene alguna pregunta algo que quieras comentar? ¿Cómo se llama Caleidoscopio familiar? No, no, no el ante él. ¿La meditación? ¿La meditación de la Caleidoscopio familiar? ¿De cada vida? ¿O no lo hacemos fuera de la transmisión? No quiero preguntar porque está en vivo Si o tu quieres decir algo Finalizamos la transmisión y ya si hay ¿Cuándo es la próxima? ¿La próxima sesión? No podemos saber Pero habrá alguna pregunta Si, yo espero que si Aunque generalmente cuando Uno acomete a las redes sociales Se va diluyendo la promesa Porque sufre muchas cosas Pero yo espero que si Finalizamos la transmisión